Amor en inglés se dice love y si quieres pronunciarlo correctamente en inglés tienes que hacerlo así A ver, repite conmigo Si te ha gustado este vídeo y quieres saber cómo pronunciar correctamente el resto de emociones en inglés no puedes perderte el vídeo que te dejo aquí en pantalla Nos vemos dentro, bye!